Hola, me llamo Paola Portela, soy directora de publicidad digital de Vogue y soy alumna del máster de e-commerce en el ISDI. En un mercado lleno de ofertas como es el que hay hoy en día, sin duda el ISDI representaba la mejor opción por las grandes profesionales que había detrás, por el tipo de tecnología y facilidades que te ofrecía para hacer el curso y sobre todo por el prestigio de la propia escuela. Sin duda el ISDI era la mejor opción. A mí me gusta mucho vender, llevo más de 15 años vendiendo publicidad digital. El e-commerce sin duda es un nuevo pilar de este mundo y creo que a través de todos los conocimientos que he tenido durante este año voy a poder ampliar todo mi portfolio de venta, voy a poder traer nuevos clientes a mi propio negocio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!